Vamos ahora con el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien recomendó a la población prepararse para hacer frente a la crisis económica que el país arrastra desde el año 2007. Como nos cuenta Melisa Morales, el ex jefe de Estado, estableció un paralelismo entre su mandato y el de su sucesor, Danilo Medina. Durante la conferencia Volatilidad de los Mercados de Futuro y su incidencia en los precios de los productos derivados del comercio internacional, Leonel Fernández se remontó a los tiempos de la crisis de los años 30 para poder explicar la incidencia en la crisis económica de hoy día. Expresó que la República Dominicana no puede aislarse de lo que pasa en el mundo exterior y que es vital que los dominicanos adquieran el conocimiento necesario en las situaciones mundiales para poder enfrentar la crisis. La República Dominicana no puede prosperar aislada de lo que acontece en el mundo, es en vinculación con lo que acontece en el mundo. Pero es un mundo desigual, es un mundo injusto y solamente lo podemos cambiar primero porque tenemos el conocimiento. Lo que se trata es de estudiar, de aprender y de conocer y utilizar esa sabiduría y ese conocimiento en servicio a los pueblos. Al finalizar la conferencia Fernández se dirigió a la prensa donde expresó que considera que tanto en su gobierno como en el del mandato del presidente Medina se ha hecho todo lo posible para mejorar la vida del dominicano. Yo pienso que tanto en nuestro gobierno como en el presidente Anilo Medina realizamos esfuerzos por tratar de adecentar la vida pública en este país estableciendo normas, estableciendo criterios de conducta y se reconoce el esfuerzo que se está haciendo para transparentar todas las actividades del Estado Dominicano. Según informaciones, luego de la charla, Leónel Fernández se dirigió hacia la residencia del exgobernador de Santiago, José Izquierdo y después a la de Sabino Báez, donde tendría un encuentro con personalidades de la ciudad. Desde Santiago para NCDN, Melissa Morales.